San Nicolás Un frío extremo Y la gente acá preparada Poniéndole actitud al frío ¿Vieron la brigada, muchachos? Actitud ¿Qué pasa? Tienen frío estos muchachos Juanpi, no sé qué es lo que está pasando No sé dónde hay frío Ahí vino con las botas De Playmobil ¿De Playmobil? Sí ¿Cómo está? ¿Y tú? ¿Quién? ¿Por qué? Yo te dije que puedes ser prometedor Che, a ver Mirá, qué servicio Mirá, mirá El Juanpi empieza en todo Trajo la faturita Ahora va a prender la calefacción Falta el mate Falta el mate Para todos aquellos pescadores Que quieren salir con un guía Que la lancha tiene calefacción Porque son medio friolentos Acá estamos Con el Juanpi en San Nicolás La cena puro La calefa Dios mío Te traje Te traje con Mirá Playmobil ¿Qué? Mancu 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 ¿Cómo mancu? ¿Te acordás? No Chicas Bueno muchachos ¿Qué hacemos tan temprano en el agua? Sí Arranca ¿Qué hacemos tan... Sí, la verdad Que vamos a pecar Pejerrey, boludo Dale, navegá si se ve, boludo Tengo acá Acá lo hacemos Toto enésimo Fijate ahí Si llegaba Ví, tirale Toto enésimo Ya viene Toto enésimo jajaja mozo pescado pago de nuevo día dificil dedicado para todos aquellos que devuelven y los que no para que aprendan también y entiendan que este es el futuro devolver e vamos carajo como no podía hacer de otra manera pasarla bien es pasarla bien salud amigo salud a ver que nos trajiste de comer no y esto muy bien espectacular para que se vea el lomo vamos al agua vamos al agua vamos marito dale 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 vamos mario vamos 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 vamos